Hola, señores, un placer tenerla aquí con nosotros. El aplauso para Majo. Hola, Majo. ¿Cómo estás? ¿Andas bien? Muy bien, la verdad. ¿Tanto tiempo? Bien, bien, bien de bien. Hace tiempo que no venías. Es verdad, ando re tranquila. Sí. Y en realidad siempre fui tranquila, nunca me peleé con nadie. No, se pelearon contigo. Sí, se pelearon contigo, pero rebotan contra una pared, no hay problema. Ah, pa, fuerte. Sí. Estás muy fuerte. ¿Cómo está la pareja? ¿Bien? ¿Todo divino? Sí, bien, bien. No, no, yo le pregunto porque aparte lo veo en las redes. Sí, todo divino. El asado muy rico les quedó. No me reclames a mí el asado. A solo tres años. A mí reclamame, yo hago rico la pasta. ¿Cuánto hace que estás con el Lolo? El Lolo. Dos años y medio. Bueno, hace dos años que estamos por... Está el Lolo diciendo... ¡No, como un asado! ¡Eh! ¡Vamos a tener un asado! ¿Y sí? ¿Sí? ¿Sigue siendo el uno para el otro, como la canción? Sí, por ahora sí. Por ahora. La última vez que viniste acá hablamos de hijos. No, vos sabés que hace poco también, porque viste que si te pones remeditas flojitas, está de moda ahora vestirse así. Bueno, no, está embarazada. No, el día que esté embarazada lo voy a decir porque voy a estar contenta, calculo. Entonces ahí lo voy a decir enseguida. O sea, no tengan problema que no lo voy a esconder, ni voy a hacer nada. Es que en realidad yo nunca escondí nada de mi vida. Siempre dije lo que tenía que decir y lo que era verdad lo decía que era verdad y lo que era mentira lo desmentía. Así que no tengo problema. Bien. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Profesionalmente. Y ahora estoy contenta, voy a hacer el quinto teatro de la banda. O sea, todos los años hacemos uno y bueno, este sería el quinto teatro en el que vamos a estar presentando un repertorio de antes, tal vez canciones que hice en el cantando, canciones que sacamos ahora, que producimos ahora para el próximo disco. Y bueno, trabajando mucho para poder hacer una buena producción que hoy en día está muy difícil y por suerte, gracias a los sponsors, logré conseguir todo lo que quería para el espectáculo y bueno, invitar a la gente como siempre. ¿Cuándo lo vas a hacer? El 25 de octubre vamos a estar en el Teatro Metro. Ahora, espéjame, 25 de octubre en el Metro. Van a ir, ¿no? Sí, pero bien. Nunca van igual, a las 21 horas. Exactamente. Vamos a estar en el Teatro Metro. Con toda la banda. Con toda la banda. ¿Cuándo te fuiste? ¿Tú fuiste hace poco a Punta Cana? No, a Punta Cana fue. No sabía ni dónde iba la chiquita. Sí, súper distraída. Sí, nos fuimos de vacaciones, pasamos re lindo y todavía hay que descansar un poco, ¿no? Son merecidas esas vacaciones. Hay que parar para poder seguir. Yo recuerdo la última vez que actué, sí, fue con Majo, en Melo. En Melo, cantaste todo. Ya te habías olvidado. Cantamos, sustituí al Lolo. Uy, qué rico. Cantando, vamos a aclarar. No, sí, obvio, obvio. Y cantaste re bien. Desfilamos. Sí, qué lindo que estuvo. Qué cantidad de gente que había. Mucha gente. Saludos grandes para Pimentel y para toda la barra que siempre nos tratan tan bien. Bien, vas a estar con toda la banda presentando todos esos temas que nos acabas de decir. Los temas nuevos, temas de antes, conversiones renovadas. La pregunta que te dice todo el mundo, ¿el Lolo va a ir? No sé si va a cantar, porque el tema es que dependemos de cómo le vaya el partido. Entonces, decidí dejarlo medio apartado, porque está todo bien. Yo soy de Peñarol, quiero que Peñarol ganen, pero no puedo depender mi espectáculo de los resultados del cuadro donde juegan, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, si te va bien, subís, ¿no? Te quedás ahí, lo mirás tranquilo y ya está. O sea, así no es la profesión de él, lo hacemos porque nos gusta y Tai pegó una canción que grabamos juntos y ya está. Esa te iba a preguntar, Majo, hablando de ese tema, fue un éxito el dúo de ustedes y el hecho de que sean una pareja, también creo que vende muchísimo. ¿Él nunca le tentó, o ambos, cantar otra canción, otro dúo? Sí, hicimos Sol, Playa y Arena, que es ese video que están viendo ahí, que lo grabamos en Piriápolis, que está súper lindo. Pero, obvio, yo creo que, a ver, mi forma de pensar y siendo realista, lo que mató fue el primer tema. O sea, después lo otro, la pareja es muy querida y él es muy querido y yo me considero una persona que la gente, dentro de todo, me aguanta bien. Y, está, o sea, gustó la canción, gustó la producción del video, pero no fue matadora como... Claro, fue una bomba, lo primero. Exacto, como fue el Somostillo, porque enseguida del Somostillo sacamos Boca Atrevida, que vos si vos lo mirás en el canal de Majo y la del 13, tiene un montón de visitas, pero no mató ese tema tampoco. Y tiene un comienzo muy sexy, donde nos estamos sacando la ropa, supuestamente, para hacer cositas y bueno, está. Pero no pasó nada, quedaron ahí estancados, gustaron, pero no fue lo explosivo del Somostillo, que fue una novedad de que un jugador de fútbol querido cantara una canción con una cantante que estaba en la movida y gustó. Y bueno, y dio la casualidad que después hubo amor. Química, física y química. Y cómo es, sacando el tema con el Lolo a un costado, porque es excepcional, quiero decir, y como decís vos, sumó más gente por la cuestión de la pareja y todo eso. Exacto, sacando ese tema para afuera. ¿Cuál es el secreto? ¿Dónde está la fórmula para mantenerte vigente? En el sentido de que, bueno, la escena acá es chica, siempre terminas yendo a los mismos lados a tocar, porque no son tantos tampoco. Es muy difícil. ¿Cómo te mantenés? ¿Cómo estás arriba para seguir enganchando? Es muy difícil. Yo soy una persona que no me gusta quedarme nunca quieta. Y trato que de la nada poder sacar buenos resultados. Entonces, siempre estoy tratando de innovar. Mis músicos dicen que soy insoportable, porque yo siempre estoy, vamos a cambiar la ropa, vamos a sacar este tema, dale, vamos a soñar. Me dicen que los tengo harto, pero después, sí, los tengo podridos, exactamente. Pero después ver los resultados. Y soy una persona que me gusta estar innovando, no me gusta ir corriendo atrás de nadie. Si corren atrás, bueno, vaya aplauso y medalla y besos si no tienen creatividad. Pero, mirá, no es por dar lástima porque no me gusta dar lástima. Yo nunca, o sea, no fui nunca una persona de dinero. No lo soy el día de hoy. ¿Está? A mí me da para vivir mi trabajo, para pagar las cuentas y listo, olvídate. La movida tropical uruguaya te da para vivir, no te da para tirar manteca al pecho. Las producciones que hago las hago a huevo. ¿Me entendés? Porque consigo acá, consigo canje, vengo, pido prestado. Si no tengo para ponerme, pido prestado. Pero yo salgo, he hecho una diosa. Antes muerta que sencilla, como digo siempre. ¿Entendés? Entonces, me parece que es un tema de creatividad. Mi teatro está basado en canje. ¿Entendés lo que te digo? Gracias a todos los sponsors. Sí, obvio. ¿Entendés? Pero yo creo que es creatividad y meterle para adelante. Y la uno. Meterle para adelante. Yo puse una fecha de teatro, bueno, estoy feliz, la voy a hacer. El resto, si hace teatro o no hace teatro, si van atrás o no van atrás, si van adelante, no me importa. Yo estoy contenta con mi trabajo. ¿Tu movida? Miro así, yo voy como los caballos, ¿viste? Taca, taca, taca. Lo que pasa en el costado me resbala. ¿Cuánta gente esperan para el teatro? Ay, no sé. Espero que vaya. ¿Qué capacidad tiene? Mil, mil, ¿no? Mil, mil, mil. Mil, mil, algo. El año pasado, el año pasado lo llené. Espero que este año... Sí. ¿Ya te van a acompañar? ¿Majo, ya se pueden subir las entradas? Sí, claro, están en Habitat. En Habitat. Van ahí, las compran bien baratitas. Siempre tratamos de que sea barato porque sabemos el público que consume la plena a veces no tiene mucho dinero, ¿no? ¿Verdad? Entonces tratamos de que sea accesible para que pueda ir toda la familia, que puedan ir el marido, la mujer, los hijos, todo el mundo. La verdad, de corazón, es un espectáculo que queda lindo armado, así que los esperamos a todos. Me imagino que todos terminan bailando. No estoy yendo, ¿no? Sí, después me rezongan, ¿no? Pero después que terminan todos bailando. Claro. Con suerte, sí. ¿Te rezonan en el teatro? Sí. Decirle que no joda a Carlitos. Decirle a Carlitos que se dejen en chat. Terminan todas arriba las botadas, acá bailando. Sí, sí, cualquier relajo. Un beso grande para Carlitos. Sí, sí, sí. Pero yo estoy muy contenta, la verdad. Trato de siempre ir para adelante y esa creo que es mi fórmula, no sé si llamarle así. ¿25 de octubre qué cae? Jueves. ¿Cuál es un jueves? Estás muy ocupado, digo, jueves, no. No, estaba calculando la fecha del clásico. ¿Por qué eso? El 20. Ah, es el 20. El es el 20. El 20. Este es la semana, no el otro. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces yo le dije, fui sincera, le dije, yo no voy a depender mi amoy, como digo yo, amoy, mamoy, de si ganas, pierdes, claro, no, vamos a separar, te amo, te quiero, te adoro, pero... Separemos los carros. Separemos los carros, claro, sí, exactamente. Que en el 25 de octubre vayan a ver el show de Majo, que va a estar en el Metro, como todos los años, con un gran espectáculo con toda la banda. Con invitados también, no solo cantantes. Vamos a tener invitados. ¿Cómo podemos contar quiénes son? Este, no recuerdo los nombres, pero son academias, academias de danza, ¿viste? Porque como te decía, voy a hacer un poquito de todo lo que he hecho en mi vida, porque no solamente he intentado cantar, sino que he hecho varias cosas también. Sí, ya estaba viendo videos, había especie de café con ser recién, en uno de los videos que bailabas en unas sillas. Ah, sí, me salta la bailarina de vez en cuando. Me gusta bailar mucho. Yo reconozco y sé del esfuerzo que hacen Majo, porque además, producir estos videos, aunque vos los veas así, es costosísimo. No, claro, es recostoso. Es recostoso. Horas y horas. Claro, aparte de eso, es costoso y también tenés que ir viendo lo que querés transmitir en el video, ¿no? Por ejemplo, yo miraba los videos de esta chiquilina que estaban hablando recién. Ay, va, te iba a preguntar por eso, pero me leíste la mente. Es que soy media bruja también. Te voy a preguntar que... Tira el tarot acá, si querés. No solamente sobre el video, también te quería preguntar sobre, bueno, si te gusta ese género, si te gusta ella como canta, el desempeño de la banda. A mí me parece que ella tiene una muy buena producción. Todo, a ver, con dinero haces un montón de cosas. Vos te das cuenta en mis videos cuáles son videos más producidos y cuáles no. Hoy en día se usa el falso en vivo, que dentro de todo es más accesible hacer, que es cuando salís cantando con la banda en un escenario o en un lugar lindo. Claro, porque tenés cámaras en un show. Porque exactamente, y ya está. Pero cuando ya haces un video con un guión, con una historia, eso vale mucho más dinero. Vos te das cuenta que las imágenes... A mí me gusta mucho la producción. Cuando deje de cantar me voy a dedicar a eso, así que si me quieren contratar, llamen al 1001-99420-562 para hacer producciones. Tiene mucho dinero invertido en la imagen de ella y en las producciones que hace. Y con el dinero vos metés a cualquier artista. A cualquiera. Al que cante bien, al que cante mal o como sea. Yo no tengo nada contra ella, me parece que la rompía con el de fiesta ese que decía. Creo que eso compró a la gente. A la gente no siempre la compras con talento, sino que la compras con Ángel. Y debe tener Ángel ella. Está bien lo que decís, ¿no? Yo estoy de acuerdo mucho en lo que decís. Pero la última palabra siempre la tiene la gente. Siempre la tiene la gente. Por más plata que ponga. Pero yo te puedo imponer un artista si tengo dinero. ¿Por qué? ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo. Tiene, exacto. Eso caduca. No sé si está bien dicho. Sí, claro. Vos te vas a dar cuenta que los artistas que están metidos a prepo no duran más de tres meses. Cuatro meses. El artista que está metido porque se metió, porque no sé por qué, pero no se metió por dinero, porque lo pasan 30 veces en la radio, porque entra... Bueno, hay muchas cosas para hablar porque no me gusta tampoco hablar mucho del tema. No, habla, habla. No, habla, habla. Bueno, pues sí, me da palo. Duran tres meses. Te vas a dar cuenta. Ella no creo que dure tres meses porque es una botija que se metió en la tele. Es una chiquilina que sale en tapa de revista, hace producciones, vende mucho por... Tiene como varias redes, decimos. Vende mucho por las redes sociales. O sea que ella creo que el cantar lo hace como algo porque puede invertir y puede... El que puede hace y el que no critica. Meto todas las frases. ¿Cómo estás? A propósito de eso, me quedé... Vengo lento yo porque dijiste muchas cosas. Muchas cosas la pasada. Algunas te las dejé pasar para armar lío. Gracias. Pero hay una que no. ¿Cuál? Interesantísima. Que me quedé con esa idea de que los que vienen atrás que vengan y yo sigo para adelante y hago mi teatro. Hay una que viene atrás y que va a ser un teatro el mismo que haces vos. Sí, siempre pasa. Yo meto una fecha. ¿Estabas hablando de Vanessa? No, no solo Vanessa hace teatro. La otra chiquilina, Lugana también. También. Es mucha casualidad, ¿o no? Vienen de atrás. No sé si vienen atrás, pero hay mucha casualidad. ¿Qué tienen fechas después de ti? Enseguida. En el mismo teatro. Es como que yo hago ravioles y esos hacen ravioles. No sé, capaz que a ver. No quiero pecar de lengua larga. Pero para casualidad no es. No sé, capaz que sí, pero no creo. A ver, hay muchísimas fechas. Yo, con la mano en el corazón, si sé que una de mis colegas o lo que carajo se le pueda decir, hace un teatro, te lo juro por Dios que por más que tenga todo así, yo me lo guardo y espero un tiempito. Cuando ese teatro se duerma, ya más nadie hable, se enfríe. Ahí salgo de nuevo yo. Te voy a hacer una pregunta, voy a tratar de que me entiendas bien lo que quiero manifestar. Porque no es la primera vez que yo te escucho hablar de esta manera. ¿Mal? No, 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 bárbaro, no, está bien. Porque uno, si es combativo, es combativo. Si es contestatario, es contestatario. Y no me parece mal. No digo que eso esté mal. Pero, ¿a vos te pegaron mucho, digamos, en tu carrera, tus colegas? No. ¿Te han batallado de una forma, digamos, desleal? ¿Vos decís que hayan hablado mal de mí? O hayan hablado mal o te hayan, no sé, te hayan robado cosas. Sí, me ha pasado muchas veces. Porque, a ver, Insúa lo dijo recién. Nosotros todos sabemos de... Quiero creer que es de una forma profesional y sana, tú, digas, rivalidad con Vanessa. Yo no tengo rivalidad con Vanessa. Yo creo que si algún día pueden hablar con gente que se rodea conmigo, yo no tengo ningún problema con ella. En realidad, no me va ni me viene, ¿me entendés? Me parece que canta lindo, buenísimo. Está, pero que haga un teatro pegado al tuyo. Pero ya no es la primera vez que lo hace. ¿Te molesta, obviamente? No, tampoco me molesta. Me causa eso como decir... Vamos a usar un poquito la cabeza y vamos a hacer cosas diferentes. Ya que no nos llevamos, hagamos cosas diferentes. Pero no nos llevamos no por mí. Repito, yo no tengo ningún problema con Vanessa. Ningún problema. Si ella lo tiene y como no, si no me registra, mejor. O sea, ¿no considerás que ni por tus pares, ni por el medio, ni por la prensa ha sido hostigada? No, siempre nos metieron como rivales y no me considero rival de ella. ¿Y vos no te consideras? No, para nada, pero ni un poquito. Si me molesta... ¿Pasó algo entre ustedes alguna vez? Si me molesta... ¿Algo extraartístico? No, no, ella nunca me tragó a mí. Yo cantaba reggaetón y ella ya cantaba en antillano y ya no me tragaba. O sea, es un tema de química o de caerle a la persona. Se agravó bastante... Desde antes del Lolo, digamos. Sí, desde mucho antes. La relación se agravó. Desde mucho antes. Pero después que vos estabas con el Lolo, ella creo que habló también. Volvió a surgir, digamos. Y yo qué sé, yo qué sé. A mí, yo... A ver, hoy o mañana el Lolo viene y se queda contigo, yo no voy a venir a hablar de vos ni del Lolo. Porque si vengo a hablar de un ex mío, la tarada soy yo. Porque yo me lo aguanté. Entonces me trago yo mis aguantaditas. Porque quedás vos como una tonta cuando hablás de la persona que estuviste. Punto. Yo pienso así. Yo soy tipo varoncito. Cero memoria. Yo no hablo de mis relaciones. No hablo de los conflictos. Los conflictos son entre los dos. Y entre los dos mueren. Ya está. A mí nunca me van a sacar nada de la pareja que haya tenido. Muy bien. 25 de octubre en el Teatro Metro. Ya me hicieron enojar. No, te enojo. No, pero seguí, seguí, seguí. No, 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 pero fue un ejemplo. No, 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 pero fue un ejemplo. No, 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 le digo a todos que fue un ejemplo. No, 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 no. Y con Luana todo mal también, ¿no? No, 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 para nada. No, 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 para nada. No, no, para nada. No, no, para nada. No sé quién es Luana. La princesita de la plena le dice. Ah, la princesita. No, la princesita es la plena. No, la princesita de la plena. La princesita uruguaya. Por eso yo ahora me puse un título. Pero por Luana la conozco más por la princesita de la plena. Yo me puse un título ahora, ¿viste? Porque como uno tiene que salir del artista y producir, yo me automiro y digo, ¿qué puede vender esta chiquilina? Entonces yo ya me cansé de las coronas, del reinado, de la condesa y todas esas cosas. Yo me puse la señora de la plena. Bueno, yo me he conseguido, tengo 30 años, estoy media viejita. La señora de la plena. Soy la señora de la plena. ¿Viejita? ¿Qué dejas para mí? ¿Viva para los demás? Estoy hace... Estoy hace años. ¿Qué dejas para los demás mortales? El teatro se llama La señora de la plena. Ah, bien. Eso me parece. ¿Te gustó? Las centrales ya están a la venta de Navita, así que podés ya conseguirlas. Vamos a repasar en un ratito. ¿Estás viendo la voz? Estoy viendo la voz. Yo quería que fuera mi sobrino que canta hermoso, pero no pueden ir menores, ¿no, verdad? Ah, no, menores no. No, no, menores no. Pero bueno, pero quizás... ¿Qué edad tiene tu sobrino? Tiene 14 años. Uy, qué chiquitito. Canta, me encanta. Muy bien. Salió la mejor voz de parodista. ¿Lo vas a invitar, entonces? Sí, va a estar cantando conmigo, sí, en las promesas. Pues ahora en el carnaval tampoco pueden salir menores, ¿viste? No, no pueden. Aunque firmen los padres. Ay, yo quería, qué lástima, no iba a poder. ¿Dante o vos? No, yo. ¿Vos? Sí, en la sub 40 vas a salir. Señor. ¿Sería jurado de la voz? Sí, me encantaría. ¿Te sentís bien como para hacer ese papel? Es que yo siempre digo que yo no sé si canto bien, pero me he preparado en mi vida para poder estar empapada en lo que es la música, poder hablar de un arreglo. Yo no te sé leer, capaz una partitura, pero te puedo decir, eso está mal, está desafinado. Tenés oído. Exactamente, y a la misma vez lo vas trabajando como para hablar con un poquito más de... Claro, autoridad. De autoridad, pero sí, me encantaría, ¿por qué no? Igual yo no sería como los jurados de... ¿Ah, no? No, porque viste que al uruguayo yo fui una de las participantes. A los uruguayos no... No, no les gusta. ¿Qué cosa no les gusta? No les gusta dar la oportunidad a los uruguayos. Ah, ¿allá? Sí. Pero sin embargo hay siete que van a estar compitiendo. La otra vez yo vi, justo los estaban mirando ustedes, una chiquilina que cantó precioso y ninguno se dio vuelta. Lo que pasa es que todos cantan precioso. No, está bien, pero hay que estar ahí porque también hubo dos o tres que no eran uruguayos que para mí cantaban fenómeno y no se dieron vuelta. Claro, claro. Es raro. Y ojo, y me pasó, no sé si se dieron cuenta ustedes, me pasó que muchas veces no se dan vuelta y cuando se dan vuelta todos para saludar, le piden hasta disculpas. Sí. Por lo bien que canta, pero que no pudieron... ¿Y de qué me sigue la disculpa? Me hiciste pararme ahí. Eso es cierto, pero viste que el primer uruguayo que participó Braulio, Majo, se dieron vuelta a los cuatro. Y fue el primer uruguayo. Bueno, yo te digo, por experiencia del cantando, no nos querían mucho los uruguayos. ¿Cómo fue tu experiencia? No, estuvo espectacular, porque dentro de todo fui a un lugar diferente, pensé que me iban a las palanquitas volar enseguida y no, yo... ¿No te fue mal? No, no me fue mal, pero en el momento de la final final que yo llegué a la final final, a la última final, ahí ya marcaban que no, que el cantor uruguayo no iba a ser. Eso lo tenían más que claro. Se lo hacían ver, pero bueno, son cosas que pasan en el barrio fino. Gracias, los espero todos el 25 de octubre. Mandar un beso grande al Lolo. Le mando, muchas gracias. Decirle que vamos arriba, que no pasa nada. Le digo yo que no pasa nada. Que le diga todo el plantel. Está feliz él, así que vamos arriba. Sí, vamos arriba.